Bien, nuestro invitado esta mañana es el candidato presidencial, Julio Guzmán, candidato por todos por el Perú. Julio, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Augusto. Las encuestas lo ponen en este momento en 2%, y usted se presentó al comienzo como el outsider de la campaña. ¿Se desanima con estos números? En absoluto, todo al contrario. Mira, si solo nos guiamos por una de las encuestadoras, GFK, hace meses nos ponía en 0.2. ¿Y ahora está en 2? No, de ahí pasamos a 0.4. De 0.4 pasamos a 1, y ahora estamos en 2. Entonces, estas son excelentes noticias. De verdad, lo que deberíamos estar es optimistas. Ah, sí. De que estamos creciendo. Ahora, a este paso llegará, pues, si sigue subiendo a ese ritmo, a 8, pero con eso no pasa a la segunda vuelta. No, porque creo que lo importante al principio es el trabajo de bases, el trabajo de la organización, el estar presente en el territorio nacional. Hoy día tenemos bases en 16 regiones del país. Nuestra campaña es una campaña puerta por puerta, Augusto. Eso significa estar en los mercados, en las plazas, hasta nos estamos subiendo a los micros, con volantes, hablándole a la gente. Hay choferes y conductores que nos aplauden al final cuando terminamos. Porque estamos haciendo una campaña de abajo hacia arriba. Cuando no tienes plata, tienes que concentrarte en eso. Y eso nos está dando resultados porque nuestro crecimiento es orgánico. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que cada voto que ganamos es un voto leal, porque se basa fundamentalmente en el boca a boca y en la relación personal con el elector. Ahora, dice usted que no tiene plata. Y es una pregunta de rigor y quiero ir luego a su propuesta, a sus ideas, a sus planteamientos. Pero, ¿quién financia su campaña? ¿Cuánto piensa gastar en esta campaña? A ver, las campañas son muy costosas. Se calculan entre 5 y 10 millones de dólares. Y la verdad es que nuestra campaña sí necesita recursos. Y nosotros no tenemos temor a que los recursos vengan, siempre y cuando vengan de origen legal. ¿De dónde está viniendo la plata hasta ahora? Ahora están contribuyendo muy pocas personas con montos pequeños. Todos están registrados en la OMP. Y nosotros hemos, inclusive, públicamente dicho a algunas de las personas que están aportando. Toda la información es transparente. La OMP ha declarado a Todos por el Perú como uno de los partidos que está totalmente en orden con sus cuentas. Y así vamos a continuar. La única forma de hacer política distinta, a gusto, es hacerlo eso. No hay ningún inconveniente. Lo pregunto de manera simple y si me lo puedo responder. Sí, por supuesto. ¿Cuánto ha reunido hasta ahora para su campaña? Al día de hoy no tengo la cifra exacta de cuánto es lo que hemos acumulado. Solo hemos mencionado que en el caso, por ejemplo, del señor Gonzalo Aguirre, que fue una pregunta que me hicieron. Correcto. Él ha aportado hasta el día de hoy 63 mil soles entre el 2014 y el 2015. No tengo la cifra completa de lo que se ha recabado entre el 2014 y el 2015. Pero te la puedo alcanzar inmediatamente a la consulta. Sería bueno. ¿Tiene asesores? ¿Cuál es el equipo asesor que lo acompaña en el diseño de la estrategia de esta campaña? Nuestros asesores son fundamentalmente voluntarios, a gusto. Nosotros estamos descansando en las opiniones, en el compromiso de gente que está dando su tiempo libre. Pero asesores internacionales con grandes presupuestos no los tenemos. Estamos tratando de hacer las cosas con sentido común. Por ejemplo, ¿en qué consiste nuestra campaña? Bueno, por sentido común, manda que uno tiene un asesor. El señor Acuña tiene a Favre, el señor Kuczynski tiene a este cubano, el señor García tiene a... Él es tu propio estratega con Hugo Otero. Sí, nosotros hemos intentado tener contactos a nivel internacional, pero lamentablemente el costo de mantener asesores internacionales es alto, es altísimo. Y la verdad es que la campaña tiene otras prioridades el día de hoy. ¿Cuáles son las prioridades? Nuestras prioridades es trabajar en campo, redes sociales, por ejemplo. La explosión que hemos tenido ahí ha sido impresionante. Hemos trabajado en tres frentes. Uno, que es trabajo de campo, todo lo que es contacto cara a cara, mercados, universidades. El segundo, radios locales. Pocos saben que hemos aparecido en cientos de radios locales a gusto. Comas, Huaycán, San Juan del Urigancho, también en las ciudades del interior, enlaces telefónicos. Y la tercera es redes sociales. Si tú capitalizas todo tu trabajo en campo a través de las redes sociales, entonces ahí generas este crecimiento orgánico que te he mencionado. No es cierto que nosotros somos candidatos de las redes sociales nada más. Si uno revisa la historia en el Facebook, ves todas las actividades que tenemos en el campo y las presentaciones que tenemos en radio. Entonces nuestra intención de voto no viene fundamentalmente del espacio virtual, sino también del trabajo que estamos haciendo en calles. Señor Gumban, ideas. ¿Cuál es la idea principal con la cual usted piensa distinguirse del resto de candidaturas? Primero, lucha contra la corrupción. No puedes hacer ninguna reforma, ninguna reforma, si no comienzas a luchar contra la corrupción. Buen objetivo. ¿Cómo lo valoran? Usted ya está llevando en la plancha la señora Carolina Pizarraga, que es alguien que ha trabajado mucho en el terreno, tanto como jueza, como salió en la anticorrupción en el gobierno de García, renunció rápidamente. ¿Qué cosa propone en el terreno de lucha contra la corrupción? A ver, primero tiene que ver voluntad política para hacerlo. Y para eso necesitas independencia. Independencia de no estar metido con ninguna red de corrupción para poder luchar contra ello. En segundo lugar, propuestas... ¿El resto de candidatos sí lo está? Bueno, no sé si tú tienes alguna duda, pero yo no tengo ninguna duda. La mayoría de los candidatos... ¿Puede ser más preciso, por ejemplo, algún candidato que usted dijera es un candidato vinculado a la corrupción? A gusto. Los casos de los narcoindultos es un caso concreto. Hay varios candidatos que están también procesados judicialmente por enriquecimiento ilícito. Esto no es ningún secreto para los peruanos. Entonces, por supuesto, si tú estás involucrado en actos de corrupción, es imposible que luches contra la corrupción. Lo primero que necesitas es independencia. Pero lo segundo es un plan concreto. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuál sería su principal medida para luchar contra la corrupción? Hay varias. Una, por ejemplo, el rol de la Contraloría. El 30% del presupuesto nacional se lo roban en obras públicas. Entonces, en primer lugar, el rol de la Contraloría no debería ser reactivo. En donde recién comienzan a inspeccionar las licitaciones cuando ya ocurrieron. Si no, tiene que ser antes. Es decir, los funcionarios de la Contraloría tienen que ser parte de los procesos de licitación del Estado. Y así los funcionarios honestos pueden también firmar con tranquilidad. Lo segundo, el sistema de licitaciones del Estado. No se cambia desde inicio de los 90. Es engorroso, es recontra complicado. ¿Y qué origina esto? Que en un país donde todo se puede falsificar, solo los deshonestos, la o buena parte de ellos, participen en los procesos de licitación. Tienes que cambiar el sistema de licitación, hacerlo más transparente, más flexible, cambiar los criterios. Y algo, por ejemplo, original que está proponiendo Carolina, que es, ¿por qué no damos recompensas para todas las personas que denuncian casos de corrupción? En los 90 lo hacían con los terroristas. El día de hoy, si los funcionarios comienzan a denunciar casos con evidencia, por supuesto... Pero claro, y esto va a comenzar a salir como popcorn. La cantidad de casos que hay a nivel local, a nivel nacional, que se conocen, que hay evidencia, pero que no se persiguen, es impresionante. Entonces, vamos a hacer una campaña como chapa tu choro, denunciándolo y ustedes se encargan de atraparlo. Así es, y con evidencia. Y algo que quiero anunciar el día de hoy, Augusto, es que yo voy a firmar una declaración jurada, en donde voy a pedir que me levanten el secreto bancario. A mí. Y yo invito a todos los candidatos que hagan lo mismo. Nuestro país va a ser un país distinto cuando tengamos un presidente que después de cinco años termine o teniendo lo mismo o teniendo menos de cuando comenzó. Ese día vamos a comenzar a ser un país distinto. Y una forma, una iniciativa muy concreta, es que me levanten el secreto bancario para que observen en todo el periodo de los últimos años cuáles han sido mis movimientos de dinero. Ese es el tipo de información y transparencia que los ciudadanos quieren. Necesitamos un país distinto, Augusto. La corrupción es un impuesto a todos los peruanos. Si no luchamos contra la corrupción, la reforma en educación, en salud, en infraestructura, no se va a poder hacer porque todo está obstaculizado por la corrupción. Las carreteras, por ejemplo, se terminan en 15 o 20 años por la corrupción. Los colegios de los jóvenes se caen a pedazos porque los materiales no son los adecuados. La delincuencia, mira, algo muy concreto. No se va a poder luchar contra el crimen si no tenemos una unidad de investigación en la Policía Nacional. ¿Sabes por qué no existe? ¿Por qué? Porque a los políticos no les conviene tener una unidad de investigación en la Policía Nacional, Augusto. Recuerda el año 85, cuando se descubre el caso Villacoca. Cayeron políticos, jueces, militares, etc. En ese momento, habían 15 mil policías dedicados a investigación. Hoy día, después de tantos años, hay 4 mil. No hay incentivos en la clase política para hacerlo porque algunos de ellos caerían si es que tenemos una unidad de investigación. ¿Usted lo que cree es que el país no avanza porque hay una corrupción muy grande y que los principales vinculados con la corrupción son precisamente los políticos? Pero absolutamente, Augusto. Absolutamente. Y nuestra propuesta fundamental es invertir en las personas, es invertir en los talentos de los peruanos. Porque todos los países en el mundo solo progresan con la acumulación de talento. No solo con la acumulación de inversión, pero fundamentalmente con eso. Pero si no luchamos contra la corrupción, no vamos a poder trabajar en lo demás. ¿Y usted cree que al peruano le interesa luchar contra la corrupción? Yo creo que sí. Yo creo que lo que ha pasado, Augusto, es que el peruano no ha hecho el vínculo entre la corrupción y su bienestar en el día a día. ¿Cómo así? ¿Nos puede explicar ese vínculo cómo se traslada? A ver, concretamente. En el Perú, el día de hoy, cerca del 30% de la población no tiene agua potable y alcantarillado. Parte de la culpa es la corrupción. ¿Por qué? ¿Por qué? Por razones muy simples. Las mafias que hay en los gobiernos locales, mafias que hacen que las habilitaciones urbanas demoren 15 años o le cobran cupos a las familias. Y si no tienes habilitación urbana, no puedes poner agua y alcantarillado. Las mafias en las licitaciones públicas, los programas de agua potable que son tan anunciados y todo lo demás, los diezmos que se cobran, que inflan el presupuesto nacional. ¿Cuánto cuesta ponerle agua potable a una familia de cinco miembros? 15 mil soles, según el MEF. 15 mil soles. ¿Cuánto cuesta poner una pista en una cuadra? 130 mil soles. Haz tus matemáticas y ves cuánta plata se roban y cómo afecta esto en el día a día de las personas. Los niños que no tienen guarderías, las madres de familia que van a trabajar pensando que sus hijos no reciben ninguna educación y no reciben nutrición. ¿A dónde se va toda esa plata? A los bolsillos de los ladrones. Entonces, el peruano sí está interesado en la corrupción. El problema es que los políticos no han logrado explicarles la vinculación entre una cosa y la otra. Y los líderes deben hacer eso, Augusto. Los líderes deben de convencer a la población y explicarles cómo el que se robe en tu plata todos los días afecta tu día a día. Y si yo me voy a tomar cinco años explicándoles a todos ellos por qué, me los voy a tomar. Me los voy a tomar porque tenemos que ser un país distinto. Ya me cansé, Augusto. Me cansé que tengamos congresistas que después de cinco años se vuelven millonarios. Me cansé que tengamos presidentes que después de cinco años aparecen con cuatro casas. ¿Por qué no somos un país más decente? ¿Por qué no somos un país en donde simplemente estamos en política porque queremos hacer el bien común, porque queremos algo para los demás? Además, el costo personal que nosotros estamos teniendo por meternos en la política es altísimo por nuestras familias, por nuestra trayectoria, por nuestra experiencia. Pero lo vamos a hacer porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer, Augusto. Nadie lo va a hacer. ¿Cuándo le surgió el interés por la política? Yo lo conozco a usted de cuando entró a trabajar en apoyo, era un practicante, era recién, pensaba cuánto habrá sido, hace 20 años. Hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo. ¿Y cuándo le surgió esta vocación por entrar en la política con tanta fuerza? Cuando salí del gobierno actual, Augusto. ¿Qué cargos tuvo usted en el gobierno del presidente Humano? He sido viceministro de Mipe Industria y secretario general de la presidencia del Consejo de Ministros. Y como tú puedes saber, porque me has conocido hace mucho tiempo, a mí nadie me dijo que tenía que ser presidente cuando era niño o cuando era joven. Yo comienzo a pensar en esto cuando estoy dentro del gobierno y me doy cuenta que es mentira que en el Perú las cosas no cambian porque no hay plata. Es mentira que en el Perú las cosas no cambian porque no hay conocimiento. ¿No cambian por qué? Porque hay corrupción. Pero por supuesto. ¿En este gobierno hay corrupción? En el sistema, Augusto. Es injusto decir que el problema de la corrupción se debe estrictamente a un gobierno. Es el sistema, los intereses creados. Todo el mundo mete la mano en el bolsillo ajeno y para eso necesitas independencia. Pero la otra razón, Augusto, es que no hay ambición, no hay plan en el gobierno. Todo se hace a la improvisación. No hay ninguna idea de lo que el Perú necesita para los próximos 40 años. El mundo está avanzando. El mundo está tomando decisiones. La revolución digital va a cambiar no solo la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que nos educamos, la forma en la que hacemos comercio, la forma en la que progresamos. Sin embargo, nada de esto está... Bueno, usted era viceministro, estaba en un cargo muy importante porque era como el viceministro, el jefe de los todos viceministros. Así es. Como secretario general de la ciencia. ¿Por qué no podía desde ahí luchar contra eso? Porque mi posición en primer lugar era técnica. Los técnicos lo que hacemos es damos las opciones de las soluciones. Pero son los políticos los que toman la decisión. Y que luché, por supuesto que luché. Hay dos grandes reformas que yo traté de sacar adelante y no me la permitieron hacer. La primera, la simplificación masiva de trámites. La simplificación que es totalmente posible. Es una solución tecnológica. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no salió? No hay interés. No hay ningún interés. ¿De quién? ¿De sin tu mala? ¿De dónde no hay interés? Primero, liderazgo del presidente de la república. Que para comenzar no entiende por qué es importante y cómo se hace. Y no entiende la importancia. Pero además de eso, las personas que lo rodean. Y no solo nuevamente, de este gobierno. La simplificación de trámites a gusto se ha debido hacer hace 20 años. Y sin embargo no hay ninguna voluntad. Porque lo que le importa a la gente, lamentablemente a la clase política le interesa un pepino. Le interesa un pepino, te digo yo, que recorro las plazas y recorro las calles. Cuando tú le preguntas a la gente qué le importa, no hay nada de lo que se discute en los medios de comunicación. No hay nada de lo que aparece en los titulares. A la gente le preocupa que pasan tres días y no vea un solo policía. En tres días. A la gente le preocupa que le cortan el agua la mayor parte del día, a pesar que tienen la conexión. Esos son los temas que le interesan a la gente y que lamentablemente los políticos no están ahí. Julio, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en el momento matinal para dar a conocer su punto de vista sobre la corrupción. Vamos a tener mucho tiempo en esta campaña para invitarlo con frecuencia acá para que nos siga explicando cómo va su campaña y qué ideas propone para los peruanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias Augusto. Solo quiero terminar dando un mensaje de Navidad a todos los peruanos, que en este momento es donde más unidos tenemos que estar y en este momento es que tenemos que recordar que el país tiene esperanza y tiene solución. Yo quiero darle un saludo a todos ellos y que nos sigan en las redes en Julio Guzmán 2016, que nos vamos para arriba y estoy seguro que estamos mejor de lo que las encuestas nos dicen.